gracias amado y a toda la gente que ha estado con nosotros miren este dato a propósito de la demanda del cuerpo de bomberos de san francisco de macorris en ecuador un bombero gana alrededor de 820 dólares y 1300 en nuestro país estamos hablando de que gana alrededor de 105 al menos en san francisco en eeuu alrededor de 4 mil dólares mensual luego del atentado del 9 11 ahí se dignificó mucho más la labor de estos hombres en españa gana alrededor de 2500 dólares mensual vuelvo y destaco en nuestro país gana alrededor de 105 dólares en san francisco de macorris a propósito de la desigualdad de lo poco equitativo que son los salarios en nuestro país tanto a nivel privado como público pero nuestro enfoque es el público porque porque nosotros vemos los salarios los sueldos que tienen diferentes instituciones diferentes representantes cuando tú buscas la información y ves que el porcentaje entre un salario y otro es más no de un 100% de un 200 de un 300 de un 500 por ciento señores en comparación con gente que realiza una labor más digna y de mayor importancia en muchos de los casos nosotros al principio del espacio hablamos y hacíamos la comparación de un regidor que ahí está la imagen que gana 80 mil pesos que tiene un chofer que tiene dieta y demás y que un bombero gana 105 dólares que gana 6 mil pesos eso llora ante la presencia de dios pero no sólo es el aspecto local de la sala capitular de san francisco de macorris porque eso se extrapola el país completo esa no es la imagen muchachos también tenemos nuestro congreso nuestros honorables que yo no voy a cansar no voy a desmayar de hablar de estos temas porque no es posible señores que nosotros continuemos tiendo teniendo una desigualdad tan elevada de gente que deberíamos nosotros evaluar el trabajo que hacen en ese congreso a nivel legislativo vamos a poner la imagen en amplio porque es que tenemos que empoderarnos de estos temas un diputado va a sesión los miércoles crea normas entre comillas fiscaliza apruebas aprueban muchos van a levantar la mano muchos van a crear condiciones para beneficio propios hay excepciones como en todo lado lo hay pero tenemos que un diputado gana 175 mil pesos de sueldo 35 mil pesos por gastos de representación esto es viático pago de teléfono y demás 45 mil pesos de dieta del dinero de usted amigo amiga que nos está viendo de nosotros que estamos aquí nosotros tenemos que pagarle 45 mil pesos de dieta nuestro honorable diputado en la provincia tenemos tres verdas muchachos porque eran cuatro se fue uno tenemos a jenry tenemos a nicolás y el del pelé eran cinco está jenry está nicolás hay del pelé de esta esta dorina dorina y uno del pelé de con no recuerdo el nombre pero son cuatro a esos allá abajo en no es a costa se me ve el nombre pero bueno son cuatro a esos cuatro diputados a estos cuatro honorables nosotros lo que quiero plantear acá es que a estos honorables diputados que nos representan a nosotros en la provincia tenemos que pagarle 45 mil pesos para su dieta tenemos que pagarle un salario de 175 mil pesos tenemos que pagarle 35 mil pesos por gasto de representación pero tenemos al cuerpo de bomberos que gana seis mil y pico de pesos vamos ahí debemos de destacar las exoneraciones que más adelante yo le voy a presentar señores las millonadas las millonadas que se invierten o que compran vehículos en el exterior nuestros honorables diputados para recibir ese beneficio de la exoneración que no es para ellos porque muy raro usted ve a un diputado a un senado cuáles son los vehículos estos muchachos de alta gama como se le dice ahora los bugatti lo todos esos vehículos excéntricos no son para ellos esas exoneraciones no son y no hay una fiscalización de esa evasión de ese impuesto que desde ese congreso desde esta cámara legislativa de manera legal se establece para beneficiarlos a ellos pero que lo que hacen es venderlos porque no lo usan vamos a presentarle a ustedes el sueldo los beneficios que reciben los senadores un senador el representante de cada uno de nosotros sostenta un salario de trescientos veinte mil pesos cincuenta mil pesos de gasto de representación veinticinco mil pesos de viáticos veinticinco mil de día van cien mil en representación viáticos y dietas van cuatrocientos veinte mil pesos pero no sólo eso amado tres mil quinientos pesos por cada sesión a la que asisten es decir que aparte de que ellos se les paga un sueldo un salario por ir los miércoles a las sesiones cuando hay sesiones extraordinarias o sesiones aparte hay que pagarle los tres mil quinientos pesos para que ellos puedan es decir tú trabajas aquí en telenoviati hay que pagarte para ir a una reunión del trabajo es muy probable que ese suelo se meta a quinientos mil pesos entonces y su mal en las exoneraciones su mal en esas exoneraciones ese pago de impuestos que ellos no hacen por ser diputados por ser honorables muchos de ellos habría que evaluar la la labor que hacen muchos de ellos ligados a escándalo muchos de ellos que vienen de mundos oscuros como sabemos nosotros como ha pasado no sólo en este escándalo del falcón que se vio ahora de otros tantos cuando tú evalúas sobre esto bueno quiero poner esta última imagen para entonces hacer un comentario final voy a presentar los diez congresistas que más han adquirido vehículos costosos de lujo la imagen como en amarillo muchachos en diez años estamos hablando que nuestros honorables han traído a la república dominicana una cantidad de vehículos en millones importantísima tenemos por ahí acercamos muchachos del señor mariano montero es pld fuerza del pueblo acercamos no voy a citar los vehículos para ahorrar el tiempo este señor mariano entre el dos mil diez en diez años trajo a la república dominicana en vehículos y por supuesto exonerados 16 millones de pesos tenemos a francisco matos en nueve años también 16 millones de pesos manuel día 16 millones de pesos seguimos estamos hablando de que esa cantidad de millones han sido beneficiados ellos en exoneraciones cuando metemos el lapio el porcentaje que se ha debido de pagar e ingresar a nuestro país es mucho dinero juan suazo 18 millones gregorio 17 millones estamos hablando de un lapso de 10 años nueve años más o menos el señor antonio colón 17 millones juan plácido 16 millones juan qué plácido es diputado del parlacén pelé de fuerza del pueblo estamos hablando de jaguar lexus ferraris porches maglaren lamborghini ahí seguimos con aquilino serrata radamés máximo castro o sea tú sumas esa cantidad de millones y te da más de 100 millones de pesos cuando tú metes el porcentaje es significativo pero no sólo en el aspecto económico el impacto que tendría de no recibir el estado eso esos impuestos por la exención que ellos tienen es lo que representa es la imagen que te da de tantos benditos beneficios que tienen los legisladores en nuestro país que muchas veces no van al traste con esa labor que se suponen que deberían de hacer ahora mismo en este proceso del nuevo gobierno donde tenemos a un grupo de gente que sólo ha hecho levantar la mano para aprobar una cantidad de préstamos importantísimos como el bendito estado de emergencia que no termine la república dominicana nadie le importa porque como ya no hay toque de queda porque el ciudadano normal el ciudadano común lo que le preocupaba era no poder salir después de las ocho de la noche ya que el gobierno se lleve todos los millones del mundo en gastos no fiscalizados por un estado de emergencia ya la gente eso le vale no le importa ante todo esto quise presentar esa cantidad de dinero del cual se benefician esos pagos de los que se benefician nuestros legisladores a nivel local nuestros legisladores a nivel nacional que supuestamente nos representan la desigualdad y lo poco equitativo que son los los sueldos en nuestro país de gente que si merece ganar de gente que si se le justifica un sueldo digno de gente que no debería de estar pasando miserias por un seguro médico por un bendito congreso que por cuatro años en un periodo ya es puedan estar ya son válidos para pensión pero y cómo es esto cuando tú como maestro como médico tienes que durar 20 años tienes que tener una edad de 60 años por encima ya cuando estás acabado cuando estás agotado cuando estás enfermo cuando tus energías no te van a permitir disfrutar de un retiro o decente que no se agrada me camacho que no se agrada me camacho si no porque es de ponerlo a esa esa materia aprenda siendo profesor a acumular tres mil millones de pesos en el debate lo que dijera eduardo estrella como presidente del senado de que hay que regular en un momento determinado eduardo estrella refería que había que eliminar señores no se trata de regular es que hay que eliminar esas exoneraciones es que hay que eliminar todos esos benditos beneficios yo me niego totalmente a que cada uno de los que estamos aquí usted que nos está viendo tengamos que pagarle 45 mil pesos de dieta a un buen a un legislador pero y qué es esto señores vamos a empoderarnos con estos temas el dinero del pueblo que debe de ir a otros aspectos de mayor importancia como salud seguridad o educación o a preparar las escuelas no se puede ir a darle vida de reyes a esta gente gracias carolina muchas gracias